¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! Satori Yo sigo me to iu. Aprender la constancia se llama la iluminación. Capítulo 16 Algunas personas están demasiado obsesionadas con Satori, o la iluminación. Aquí, Lao Tzu dice claramente que aprender la constancia es Satori. Entonces, ¿qué es constancia? Es regresar al Tao. ¿Cómo puede hacerlo? Dejando el holograma de usted. ¿Cómo? La manera más fácil es aceptar todo. Si se puede amar todo, es mucho mejor. Gracias. Hasta luego.